Así que bueno, ¿cómo queremos empezar? Vamos a hablar de muchas cosas, del espacio, de tu aventura, de tu experiencia, de ti como persona. Pero nos gustaría que nos contaras cómo un estudiante de aeronáutica con media de 10, por cierto, cómo llega a ser astronauta, ¿no? ¿Cuáles han sido todos los pasos hasta llegar, hasta dónde has llegado? Pues bueno, buenas tardes a todos. Encantado de estar aquí con vosotros y con la cantidad de gente que después nos va a ver por vuestros medios informáticos. ¿Cómo he llegado yo hasta aquí? Bueno, pues como llegué a ser astronauta, como dices, estudié ingeniería aeronáutica. En eso estaba impulsado, pues mi padre estaba en la aeronáutica, controlador aéreo, y bueno, pues siempre nos enseñó las cosas que él hacía y las personas con las que trabajaba. Y siempre nos, siempre nos, a mi hermano y a mí, pues siempre nos llamó mucho la atención, ¿no? En el mundo de la aeronáutica ahí estábamos. En el momento que yo empecé a estudiar aeronáutica, en 1981, pues la verdad es que nos, del año que todos quisíamos ser astronautas, que era el 69 cuando vimos el aeronáutica hasta el 81, pues todo el mundo tenía claro que un español pues no podía llegar a tal cosa, ¿no? Pero bueno, durante el tiempo de la carrera cambió bastante España, hubo una nueva ley de la ciencia, por lo cual pues apareció algo de presupuesto de I+.D., en fin, España cambió bastante, y en el año que yo ya me presenté a esto, que fue el año 1990, pues ya España era un miembro bastante, suficientemente destacado de la Agencia Europea del Espacio como para que los astronautas, como que en la selección de astronautas pues también se eligiera español. Entonces yo empecé sin que esto fuese el objetivo, digamos, la ingeniería aeronáutica, y después pues trabajé, ya trabajaba en ese momento, cuando salí de la carrera, trabajaba en el centro de control haciendo, bueno, sentado frente a pantallas como las vuestras, pero de otros tipos de ordenadores en el año 1986, o me imagináis qué tipo de ordenadores podían ser, de órbita, etc., y estando ahí fue cuando se sacó la convocatoria y me presenté a eso. Es decir, bueno, pues todos nos presentamos, la verdad es que todos los ingenieros aeronáuticos que había, yo creo que se presentaron a eso, y yo tuve suerte de ir pasando todas las cribas, etc. ¿Qué fue lo que marcó la diferencia, o qué diferencia marcaste tú con toda la gente que se presentó para haber sido seleccionado para ser astronauta? Pues eso, la verdad es que es bastante difícil de decir, porque tampoco sé qué criterios utilizaban y no nos lo iban diciendo tampoco. Entonces, está claro que de los seis que salimos, de entre los más de seis mil que se presentaron, las seis que salimos, pues hubo una serie de cribas que eran como sucesivas, y que bueno, pues unos tenían un problema de salud, otros tenían una reacción un poco adversa a ciertos pruebas de mareo, otros pues no sabían hablar suficientemente bien inglés, yo qué sé, toda la gente pues íbamos cribando. Lo que estoy seguro es que habría por lo menos, no sé, al menos 100 personas que podían haberlo hecho, y que hubo mucho de suerte en la elección. Tener la edad adecuada, en el momento adecuado, y luego la combinación de países, porque en Europa todo va por nacionalidades, entonces había que coger uno de cada país, con lo cual, pues dependiendo de los países, pues podía ser más probable o menos probable. Y la combinación de profesiones, no podías ser todos pilotos, porque no necesitábamos tantos pilotos, con lo cual también tenía que haber ingenieros, tenía que haber científicos, y cayó así. A mí me hace gracia porque en realidad, nosotros siempre decimos que cuando eres pequeño siempre tienes que perseguir un sueño, si tienes 3-4 años y quieres ser astronauta, tienes que ser astronauta, pero tú lo que dices es que para ser astronauta en realidad tienes que aportar algo al espacio, ¿no? ¿Cuál es tu recomendación para la gente que a lo mejor dice que quieres ser astronauta desde pequeños? Pues a mí me parece que todo el mundo tiene que tener sus sueños y tiene que perseguirlos, y todo, a las personas, hay cosas que les gustan mucho hacer, y esas son las personas, cuando eres joven, cuando eres adolescente, esas son las cosas a las que tienes que dedicar tu esfuerzo de profundización, tienes que profundizar en eso, porque es lo que a mí más te gusta, cuanto más trabajas, más te vas a divertir, porque es lo que te gusta, ¿no? Entonces, eso es en general para todos, ¿no? Y para tus hijos y para todo el mundo. De esas cosas, si lo que realmente te llama la atención es los programas del espacio y quieres participar en ello, pues si quieres ser astronauta, a lo mejor no vas a llegar porque pasará algo, porque tendrás una carambola diferente, porque tu edad no será la adecuada en el momento adecuado, pero sin embargo, si haces lo que necesitas hacer para ser astronauta, estás preparado casi para todo. Es decir, tienes que estudiar una carrera de ciencias e ingeniería, tienes que tener muy buenas notas, tienes que después demostrar en el trabajo que eres capaz de sacar resultado a eso que has estudiado, pero a la vez, y en una línea paralela de la vida, pues tienes que mantener capacidades operativas, tienes que demostrar que no es solo codo lo que has hecho en tu vida, o teclear, sino que también sabes salir afuera, sabes, yo qué sé, escalar montañas, bucear, yo qué sé, alguna cosa, pilotar aviones, alguna cosa que demuestre capacidades operativas. Y luego tienes que mantener muy buena salud, alimentarte bien, y todas esas cosas no son malas para nada. Has visto que en Google nos alimentan bien, ¿no? que antes las cocinas. Ah, vale. Yo creo que más que nada la reacción ha sido a lo de subirse a aviones y cosas así. A los aviones, sí. Pero me refiero en el asiento de más adelante. Y una pregunta, hablando de la niñez que estáis hablando antes, me interesa que nos cuentes, tú tenías seis años, ¿no? Cuando Armstrong llegó a la Luna, me imagino que sería el momento del año, ¿no? ¿Qué pasa por tu cabeza en ese momento? Y también ahora, pues muchos, muchos años después, habiendo participado de esa experiencia, ¿cómo piensas en tu vida en retrospectiva? No desde el punto de vista de, ¿he sido astronauta, sino cómo has podido cumplir sueños o ni siquiera habías ese tipo de sueños? Sí, todos los niños de seis años en ese momento, los de cinco, de tres, siete, lo que sea, pues todos queríamos ser astronauta, porque hubo una... Esa fue realmente la primera, posiblemente, campaña profesional de relaciones públicas que hubo en el mundo, ¿no? Hasta entonces que se había visto, pues prácticamente nada. Entonces fue la primera cosa que se hizo en televisión para el mundo entero, yo creo, pienso yo, ¿eh? Porque pocas otras cosas ha habido. De tantísima repercusión, quizás algunos Juegos Olímpicos o algo así, ¿no? Pero esto fue el acontecimiento que era solo uno y ocurría en un determinado momento de la historia que fue mejor preparado, que la población mundial toda estaba preparada para esperarlo. Entonces todos queríamos, por supuesto, ese astronauta. ¿Ocurrió de verdad? ¿Tú crees? Yo es que yo no entiendo por qué la gente piensa que no. Es que es una cosa que... Eso se lo inventó un tío un día en un programa de estos de... De esos que te pagan por decir tonterías. Y... Y desde entonces yo no entiendo por qué, claro, hay que... ¿Qué le vamos a hacer? La gente lee poco y, en fin. Entonces lo que ocurrió fue que todos queríamos ser astronautas, ¿no? Entonces, bueno, pues la nacionalidad no era la más propicia. Yo recuerdo que cuando era pequeño, pues a lo mejor decía que quería ser astronauta. Me decían que si quería cambiarme a ser americano o ruso, porque tenía que ser una de las dos cosas. Y ahí ya no seguía la conversación mucho, porque tenía yo mucha intención tampoco de... Ni tampoco sería... Sabía lo que significaba, ¿no? Cambiarse a americano o ruso. Así que, bueno, pues... En el momento en que se pudo, desde luego todos teníamos una gran ilusión y nos acordábamos de aquello. Nos acordábamos de aquellas imágenes en blanco y negro que vimos y todo lo que... Después de ahí, entonces, pues nos hemos interesado siempre. Todo el mundo que tenemos mi edad nunca nos hemos dejado de interesar por lo que ocurría en el espacio. O sea, a nosotros no hace falta que nos lo promocionen. A la gente de 50 años o de 60, pues el espacio es algo que te llama la atención siempre. Porque ese momento marcó la vida de prácticamente toda la población mundial que en ese momento tenía televisión. Así que sí, ha sido cumplir sueño, pero un sueño que era como ya subliminal, ¿no? Ya no era tanto un sueño que tú pensaras que se fuera a cumplir, sino una especie de quimera que estaba ahí, ¿no? Sí. Oye, hablando de rusos y americanos, ¿no? Vamos a entrar un poco más en el terreno espacial. Inicialmente eran rusos y americanos, posteriormente se han incluido muchos otros países. La propia Agencia Espacial Europea es uno de los jugadores clave. Cuéntanos un poco cuál es el rol de estas agencias a día de hoy. Entonces se entendía mejor, pero ahora, ¿dónde confluye lo privado, lo público? ¿Cuál es el rol de una agencia espacial a día de hoy? Sí, a día de hoy lo tenemos muy, muy bien definido. Claro, porque hay que definirlo, porque estas cosas cuando se utiliza dinero público tiene que estar bien claro para que lo usas. Entonces está muy bien definido, por ejemplo, la Agencia Europea del Espacio en una convención está exclusivamente y siempre dedicada a fines pacíficos. No existe, no, no, está prohibido participar en cualquier problema que pudiera ser militar. Y el rol de una agencia, por ejemplo, de la Agencia Europea o de la NASA, sobre todo de estas dos que están más definidas, están en una sociedad donde hay el Estado de Derecho y hay que realmente cumplir las reglas. Entonces, en China yo no sé lo que hacen. Por ejemplo, no tengo ni idea, claro, porque no sé cómo funciona aquello. Pero la Agencia Europea y la de la NASA, pues el rol es utilizar fondos públicos para la investigación y desarrollo en temas relacionados con la exploración o el estudio del espacio o la aplicación del espacio a cosas de la Tierra. Y restringido, y ahí es donde está lo importante, restringido a áreas en las cuales se está todavía investigando y no se conoce aplicación todavía comercial. Y la Agencia Europea del Espacio empezó, de hecho, empezó hace ya 51 años desarrollando satélites, etc. Empezó desarrollando satélites básicos de telecomunicaciones, los que ahora conocemos que transmiten esta señal a todo el mundo. Y de esa manera desarrolló la industria europea para que supiera hacer esos satélites. Y en el momento en que la gente empezó a comprar esos satélites, ya se retira la agencia, deja de poner fondos públicos en eso. Y así es como tiene que ser, yo creo. Bueno, en Estados Unidos la NASA ahora está haciendo lo mismo con el transporte de cargas o personas a la Estación Espacial Internacional. Han decidido que es el momento en el cual el Estado, en vez de proporcionar subvenciones de I más D, debe proporcionar compra de servicios. Y bueno, pues es el rol de las agencias y hay que saber distinguir dónde está tu final, el final de tu rol y dónde tu hijo ya puede vivir solo. Una pregunta, porque hablando de las aplicaciones no comerciales, nosotros sabemos en el 2003 la misión Cervantes. ¿Nos podrías contar un poco todo el tipo de experimentos que tú llevaste a cabo en esa misión en ese tiempo? ¿Y cuáles crees que han repercutido a día de hoy para aplicaciones comerciales, cuáles no? Y un poco que nos cuentes tu experiencia con todo ese tipo de experimentos. Pues, a ver, es difícil, digamos, desenmarcar un periodo de diez días de la Estación Espacial, de toda la línea experimental que llevamos realizando en la Estación Espacial durante todos los años. Y en esos diez días que me tocó a mí hacer los experimentos, que fue muy concentrado, es decir, hicimos más en diez días que otras veces se hacen en meses, ¿no? Porque, bueno, pues había que concentrarlo todo mucho en ese periodo. Pues hicimos varios, o sea, continuamos varias de las líneas experimentales que se habían hecho en el futuro y que después continuaron, se habían hecho en el pasado y después continuaron hacia el futuro. Y hay muchas líneas experimentales. Hay, por ejemplo, en biología, pues hubo, hay bastantes publicaciones sobre lo que se encontró durante esa misión y durante la anterior y la comparación, obviamente, de unas y otras y otras. Por ejemplo, pues en la expresión genética del modelo animal que se utiliza en biología, que es la mosca de la fruta, una cosa así. Por ejemplo, ¿no? Entonces ha habido publicaciones sobre eso. No hay aplicación comercial de la genética de la mosca de la fruta todavía, en sí. Pero, bueno, de ahí también se han sacado conocimientos que a lo mejor han servido para diseñar algunos procedimientos genéticos que quizás hayan sido comerciales. Yo hasta ahí tampoco llego en el detalle. Y luego, pues, experimentos de índole médico también, con ondas cerebrales, con ondas, con experimentos relacionados con el sistema cardiovascular, su adaptación al espacio, etc. No es fácil, en el estado actual de la ciencia no es fácil encontrar el momento en el que se descubren las cosas. Normalmente suele ser a posteriori, después de estudiar experimentos realizados durante muchos años, que alguien realmente por fin llega a la precisión suficiente como para descubrir algo. Y todo el mundo tiene mérito. Para eso están las citaciones de las revistas científicas y todo eso. Entonces es un poquito difícil saberlo. Es difícil encontrar algo que puntualmente se haya dado ocasión a un uso comercial. Y te queremos preguntar, en los 60 y los 70 el espacio era realmente, en la parte de la tecnología, lo más sexy y hubo un desarrollo brutal. Luego ha habido unas décadas donde se ralentizó un poco, pero en los últimos años el espacio vuelve a estar de moda. Y ahora, luego hablaremos de cómo Silicon Valley de repente está metiéndose en este juego, con Elon Musk, Jeff Bezos. Pero, ¿dónde está el estado del arte de la tecnología espacial a día de hoy? Hay muchas startups que están apareciendo con temas de satélites, bueno, con un montón de aplicaciones. Desde tu punto de vista, ¿dónde está el desarrollo, la innovación tecnológica en el espacio por medio de startups? Que están empezando a hacer cosas que hasta ahora eran propiedad de agencias espaciales, pero ahora incluso sé que en la Agencia Espacial Europea tenéis una aceleradora de startups. Entonces, si alguien de quien nos ve dice, oye, me interesa, me gusta el espacio, quiero desarrollar, ¿hacia dónde hay que mirar? ¿Qué cosas se pueden innovar ahora? Bueno, ahí las agencias normalmente no reclaman propiedad intelectual de las cosas que se inventan con ese dinero público, sino que aposta, permanece la propiedad intelectual en la empresa a la cual la agencia ha concedido el contrato. Es decir, que esas cosas suelen estar, lo único que la agencia se reserva es volverlo a utilizar, sin tener que volver a pagar a la misma empresa lo mismo dinero, ya me parece un poco fuerte, ¿no? Pero la empresa tiene derecho a comercializar todo lo que invente con los dineros públicos que les proporciona la agencia y así es como se obtiene el retorno, obviamente. En cuanto a, digamos, desarrollos puntuales de tecnología que pudieran servir para el espacio y que pudieran tener éxito comercial inmediato, pues, obviamente, por ejemplo, componentes quizás de alguna manera electrónicos que pudieran ser, pues, que pudieran hacer funciones que ahora se hacen en software, por ejemplo, no sé, se me ocurre algo así. No es fácil hacer una pequeña empresa que haga sílico, que haga chips de silicio, eso normalmente necesitas miles de millones de inversión para hacer un nuevo chip de silicio. ¿Qué se me ocurre? Usos. Pues, utilizamos el uso de la cantidad ingente de datos que proporciona el espacio, pues, dentro de los Big Data, pues, se puede mezclar con ciertas otras cosas para producir resultados que pudieran ser innovadores. Bueno, pues, el tiempo que estuve en la empresa Deimos Imaging, también, pues, teníamos nuestro satélite que es capaz de distinguir la cantidad de función clorífica que hacen las plantas y, por lo tanto, pues, de todos esos datos, que además, con función del tiempo, pues, existen empresas que sacan resultados que pueden servir comercialmente para mejorar cosechas, es decir, mejorar rendimientos, ahorrar en riegos o abonos y, de esa manera, pues, aumentar los márgenes, etcétera. Entonces, todas esas cosas se pueden hacer. Una empresa que sea pequeña, recién iniciada, startup, y que haga, a lo mejor, cohetes, pues, existe gente que lo está intentando y, a lo mejor, lo consiguen, pero, realmente, hay que... Es muy atrevido, sí, sí. Lo es complicado. Bueno, pues, vámonos a los que sí tienen mucho dinero y los que tienen muchos medios, ¿no? Como hablábamos, Elon Musk, de repente, ni siquiera sabiendo, habiendo estudiado ingeniería aeronáutica, monta SpaceX, que es un, bueno, un bombazo, ¿no?, de empresa que está dando servicios a la propia NASA. Tenemos Jeff Bezos, que ahora se ha metido muy fuerte también en la conquista espacial, sobre todo, ambos están muy relacionados con la conquista de Marte, ¿no? No sé si esto, queremos preguntarte si es esto algo muy soñador a día de hoy o realmente vemos posibilidad, por ejemplo, Bezos opina que en Marte lo que vamos a sacar son recursos naturales. No vamos a abandonar la Tierra, pero sí sacaremos energía o recursos de allí para proveernos en la Tierra. Y Elon Musk dice que nos vamos a ir todos para allá, vivir ahí. ¿Cómo ves tú esto de Marte? ¿Es realidad? ¿Es todavía muy ficción? Bueno, es, bueno, cuando se tuvo que ir a la Luna y el presidente, la oficina en Estados Unidos, la oficina, imagino que la oficina de ciencia de la Casa Blanca que debía existir entonces y que normalmente es la que da los comandos, o sea, la que da la dirección estratégica a la NASA, pues dijo ¿cuánto por ir a la Luna? Que los rusos nos están adelantando. Y entonces hubo una serie de gente en la NASA, todos preocupadísimos, que dijeron no tenemos ni idea, pero le vamos a decir una cifra tan enorme que voy a decir que no. Y le soltaron una cifra muy grande y el presidente dijo, como estas. Entonces hubo que hacerlo. Y hubo que hacerlo y hubo que inventar mogollones de cosas. Xerox tuvo un contrato de la NASA y de ahí salió la fotocopiadora porque no había ninguna manera de reproducir documentación a esa velocidad y con esos volúmenes. Después, bueno, pues la IBM tuvo otro contrato y de ahí salieron los ordenadores miniaturizados, que es lo que al final ha dado lugar después a la mayor miniaturización. Y algo por el estilo, pues es lo que podría pasar si verdaderamente nos ponemos a ir a Marte. O sea, nuevos inventos de muchos tipos. A mí me gusta muchísimo que personas que han hecho una gran fortuna personal en el área de la informática, donde estáis vosotros también, en el área de la utilización de los ordenadores de forma comercial y de la venta de aplicaciones novedosas con unos márgenes inmensos, como han sido estos que decías, Elon Musk y Jeff Bezos, pues me gusta que se hayan invertido ahora en el espacio. Porque lo que han hecho ha sido, son sociocomercial, como dices, no han aportado nada de tecnología. Por sí mismos, ¿no? Su propia mente no contenía ninguna tecnología necesaria para el espacio. Pero han sido sociofinanciero y a la vez han aportado una cosa que quizás nos faltaba en el espacio, que es la visión comercial. Es decir, yo me voy a meter a esto, pero vamos a poner suficiente gente a pensar al futuro, dónde vamos a sacar el rédito para devolverlo. Porque en las empresas que se dedican al espacio, pues ha habido mucha tendencia a esperar que la ESA o la NASA haga un programa, nos pida cosas y de ahí ya nos pondremos. Entonces, la visión comercial de vamos a ir por delante y vamos a sacarle un margen a esto a largo plazo, pues eso la verdad es que ha venido muy bien al desarrollo de la industria del espacio. Y he estado con las personas que en Rusia están al mando, digamos, hablamos de los desarrollos de cohetes y han dicho que ellos han visto... Ellos, por supuesto, tienen algo de idea sobre cómo han hecho las cosas en SpaceX por motivos no fáciles de explicar. Pero... Y dice, nosotros es que no nos atrevemos a estas cosas. Nosotros no podemos llevar esta línea de desarrollo de ingeniería y, en fin, reconoce que SpaceX no es solo comercial ni nada de eso, sino que realmente han puesto a ingenieros a pensar nuevas cosas. ¿Por qué hacían falta? Porque si no, no hubieran sacado el margen. Y todo esto ha sido un desarrollo muy positivo, realmente. Y a Marte yo creo que son esta gente, a lo mejor, los que nos van a terminar llevando. Porque van a estar por delante, van a ver algún tipo de desarrollo comercial. O sea, recursos de Marte, traerlos a la Tierra, no sé. Si lo dice este señor que es tan misionario, será verdad. Pero habiendo allí la luna, que está aquí al lado, digamos, parece un poco más lógico. Y irnos allí a vivir mucha gente, pues no sé si algún día lo haremos o si habrá alguna ventaja en ello. Pero bueno, las novelas más se sudan, lo que normalmente predicen es que, en principio, pues habrá destacamentos allí haciendo estudios científicos y en la luna, pues seguramente extrayendo recursos. Pero poca gente. Luego ya, a lo mejor, lo conseguimos. Oye, una de las cosas que creo que a más gente de aquí en esta sala le emociona, la idea de viajar al espacio comercialmente. Esto, ya hemos visto que hay empresas como Virgin Galactic, que están muy, muy serios en el desarrollo, incluso han conseguido algunos proyectos bastante esperanzadores. Tú que has estado allá arriba, ¿crees que lo vamos a ver en 5 o 10 años? ¿O es inalcanzable a día de hoy? El ir a la gente al espacio. Sí, vuelos comerciales. Vuelos comerciales de 3 o 4 minutos son el año que viene o el otro. ¿Y estancias? Y estancias eso va a costar un poco más. Entonces ya tenemos en la estación espacial un módulo hinchable de la empresa Bigelow, que es otro, otra empresa, de otra persona que hizo mucho capital, me imagino que también con la informática. Ahora mismo no lo sé. No, 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 fue con los hoteles. Este señor es un empresario de hoteles. Y él tiene, él va a poner un hotel de espacio, como sea. Entonces ya tenemos el primer módulo de él, de esa empresa, fabricado, de su empresa, está en la estación espacial, se ha hinchado, ha funcionado, es un modelo a escala, el siguiente será mucho más grande y si coges 3 o 4 de esos juntos y otro módulo obviamente con paneles solares, y todo ese tipo de cosas, necesarios de servicios, pues podrías hacer un hotel. Y yo creo que entre él y las personas que tienen la capacidad de llevar gente al espacio, pues quizá lo consigan. Estancias largas en espacio a precios razonables, depende de lo que digas razonable, pero para que haya un mercado, digamos, suficiente de miles de personas en el mundo, cientos de miles al menos, para que el mercado este se mueva, pues todavía queda bastante. Una pregunta, porque siempre hablamos de la Agencia Espacial Internacional, ¿cuál es el papel de la ESA dentro de la Agencia Espacial Internacional y el papel de las otras industrias, tanto de Estados Unidos como Rusia y nuevas industrias aeroespaciales de otros países? Más, ¿qué está haciendo la ESA en la Agencia Espacial Internacional? Bueno, la Agencia, ¿empieza es la Estación Espacial Internacional? Sí, sí. Entonces, la estación está en órbita y tiene la mayor parte tanto del espacio habitable fabricado como de los recursos y todo eso pertenece a Estados Unidos o Rusia. Y Europa tiene solamente el 8 y pico por ciento y Japón tiene el 11. Todo el resto es Estados Unidos o Rusia. De hecho, son 8 y medio o 11 de la mitad y la otra mitad es de Rusia. El problema o, digamos, el factor clave en esto es que para programas del espacio en Estados Unidos hay 10 veces más financiación que en Europa, con lo cual, pues no llegamos a todo. Estamos muy por delante de Estados Unidos en los programas de observación de la Tierra que son mucho más potentes. El programa de navegación, por supuesto, el GPS hace muchos años que empezó pero el nuestro de Galileo quizá dentro de un año y medio o dos pues pueda colocarse más o menos ahí. Las misiones científicas también estamos a la par. Siempre estamos, digamos, iba a decir, pisándonos los unos a los otros pero al final ahora mismo tiene en la NASA una misión que justo acaba de llegar a Júpiter y va a estudiar el sistema de Júpiter. Nosotros tenemos otra dentro de cuatro años, creo, que por supuesto está pensado que les pise muchísimo y que sea muchísimo más precisa pero, claro, en todas hay científicos americanos o europeos. Entonces, en todas esas áreas estamos más o menos a la par pero en vuelos tripulados Europa todavía no lo ha visto. Es decir, que es muy poca, muy pequeña la contribución de Europa y, bueno, pues no se llega a todo. Con diez veces menos financiación es bastante difícil. Por muy, aunque queramos y consigamos ser muy eficientes es imposible hacer las mismas cosas. Y en tu viaje a la Estación Espacial Internacional si tuvieras que decir una cosa que más, que no te hubieras imaginado después de todo el entrenamiento que hiciste en Tierra y cuando estuviste allí y dijiste, guau, que te haya cambiado, ¿qué dirías? Tonta. Es bastante difícil porque realmente te lo enseñan todo. Todo. Y más que nada por una necesidad y es que todo es todo es un ambiente muy ajeno y es un ambiente que uno no, así, andando por aquí pues no te imaginas. Y pudiera resultar en mucha sorpresa y mucho guau, pero entonces resulta que no das pie con bola, que no sabes, ¿sabes? que la sorpresa normalmente pues suele hacer que uno pues tarde un tiempo en adaptarse. Entonces, no se, no se espera que no ocurra. Por eso te enseñan prácticamente todo. Entonces, de la Estación Espacial puedes decir, bueno, hay guau, claro, tú ves la visión de la Tierra por la ventana por muchas fotos que hayas visto pues no te puedes imaginar lo precioso que es aquello visto tú mismo. y la velocidad sobre todo lo que no te pueden enseñar es todo a la vez. ¿Lloraste cuando lo viste o te dieron ganas de llorar? Llorar, no. Tanto como llorar, no. Emoción, sí, porque lo que no te pueden enseñar es todo a la vez. Es decir, haces, vuelas en unos aviones especiales en los cuales estás en ingravidez que por cierto ahora se puede ir, puede ir cualquiera desde Burdeos. Después, esa la ingravidez te la enseñan. después te enseñan todas las fotos de lo que vas a ver desde ahí arriba y después el silencio de una nave espacial porque hay que decir también que mucha gente viajará mucho en avión pero los aviones tienen siempre dos o cuatro motores bastante potentes encendidos y el aire que va pasando alrededor del avión hace un montón de ruido. pero las estaciones espaciales están los motores apagados. Es una sensación de paz o de silencio que tú puedes imaginarte no vas a una montaña pero las tres cosas juntas realmente impresionan. Cuéntanos porque a mí me como es la sensación de ingravidez que porque ¿qué sientes cuando podemos flotar? Sí, eso es bastante fácil de explicar pero es bastante difícil de explicar por qué a nosotros nos parece bien ¿sabes? Es decir es fácil de explicar exactamente cuál es la sensación y es exactamente la misma sensación cuando el cohete está empujándote y en el momento que se que se apaga el motor que suele ser se suelen apagar más o menos bruscamente los motores porque ahí llega un momento que está contando la velocidad el marcador y llega un momento que es la velocidad justa y para en el cohete ese momento las sensaciones que tiene uno en el cuerpo en cualquier parte en un instrumento de medida todas las sensaciones son exactamente iguales a la sensación que tuvieras en un ascensor si cortaran todas las cuerdas de repente entonces de repente flotas entonces flotar en un ascensor es una sensación de mucho susto ciertamente porque te imaginas lo que te va a pasar ¿no? y flotar en la estación espacial en principio pues puede resultar en un susto importante también si no te lo han explicado si no has estado en el avión de vuelo parabólico si no has hecho todas estas cosas es que es lo normal esto nosotros evolucionamos de primates alborícolas ¿no? en el momento en el momento en el momento que estás en ingravidez hay que intentar agarrar una rama como sea y eso y eso hay un hay una hay una un microcódigo en algún sitio del cerebro que hace que cuando estás en ingravidez te asustas siempre porque es el momento de olvidarte de todo lo demás e intentar no dártela contra el suelo entonces asusta un poco al principio pero si si lo interiorizas y piensas vale esto es una caída pero es una caída de las de Buzz Lightyear con estilo ¿no? no vas a no vas a dar a ningún sitio ¿no? y tienes que pensar un montón a veces al principio de todo para que no te suba el nivel de estrés y entonces dejes de ser operativo es como estar cayendo todo el rato pero flotando para resumir es que si si estás cayendo todo el rato estás flotando y lo hacemos en el avión lo tenéis que ver buscad los vídeos volo parabólico y es es la sensación esa tú estás estás cayendo pero tienes que interiorizar que bueno está caída está controlada por unos señores sudos que no me van a dejar que sea nociva o que me pase algo pues vamos a pasar ahora yo tengo una última pregunta y pasamos a preguntas abiertas algunas habéis mandado alguna a la página esta pero preguntar a quien vivo si lo vais a preguntar veniros hacia aquí para que aparezcáis en cámara si no queréis aparecer no preguntéis van a mover una cámara pues preguntarle de donde quema mi pregunta es y este igual te lo han hecho muchas veces pero de todas las películas espaciales que hay maravillosas sobre todo en los últimos años ha habido varias parece bastante buena ¿cuál es la que dirías es más realista bajo tu punto de vista la que más identificada has sentido con lo que se cuenta en esa película? esta pregunta es bastante sencilla porque la verdad es que la única película que verdaderamente trata de explicar una historia como fue es la película de Apolo 13 en esa película el centro de control es el centro de control que todos conocemos las personas que trabajan en el centro de control reaccionan como nosotros sabemos que reaccionaron y que además les conocemos y conocemos en sus sucesores y conocemos la filosofía de trabajo los astronautas reaccionaron como tenían que reaccionar hasta incluso hubo uno que se mareaba cosa que uno de tres es lo normal más o menos y todo rodaron las escenas en uno de estos aviones de vuelo parabólico para que la ingravedad fuera real y todo estuviera o sea está hecha aposta para que sea real yo no sé si a lo mejor la gente quizás el hecho de que sea muy real le hace que sea menos entretenida no lo sé pero en ese caso justo en ese caso la misión Apolo 13 pues el drama real era tan grande que les ha salido una película que no hace falta tergiversar la realidad para hacerla divertida ¿Quién se lanza con la primera pregunta? ¿Alguien, segunditos? De la cámara Tengo dos preguntas una seria y una que me da un poco de vergüenza hacértela pero te la voy a hacer en cualquier caso La primera es desde el punto de vista de tu experiencia vital en la vida todos tenemos altibajos momentos mejores y momentos peores tú has tenido un momento cumbre cuando estuviste allá arriba y luego ¿qué pasa? cuando bajas abajo después de que has alcanzado el sueño de tu vida que es estar allá arriba ¿cómo se vive después de eso? hay que aprender a vivir otra vez de una forma distinta hay que encontrar una meta en la vida que antes lo tenías porque todo estaba dirigido hacia allí me gustaría que nos contaras un poco esta experiencia Pues sí es importante pasar ese bache de la mejor manera posible entonces suele ser cuando vas a un viaje espacial y sobre todo si eres como soy yo pues alguien un poco singular porque soy el único de España entonces resulta singular otros quizá no tanto pero en este en este caso o en estos casos lo que ocurre es que después del viaje espacial hay tal vorágine de actividades públicas que no te da tiempo tampoco mucho a reflexionar nada en absoluto ¿no? entonces esa rueda te lleva hasta bastante o sea te empuja más tiempo ¿no? de lo que a lo mejor pudiera otra gente que ha habido otra gente que astronautas americanos que aterrizan al día siguiente van a la oficina otra vez y entonces tienen un momento muy concreto en el que realmente se tienen que plantear cuál va a ser su vida etcétera pero bueno en un caso así digamos como el nuestro de la Agencia Europea del Espacio que no es como en América que piensas que siempre vas a ir otra vez sino que nosotros nunca sabemos como hay tan poca cantidad de vuelos europeos no sabemos si nos va a tocar otra vez pues tienes que buscar algo entonces bueno pues dentro de después de la primera misión pues me fui a ver a los jefes de la agencia y busqué y busqué un trabajo que me interesaba de ingeniero ¿no? estaba allí participando en el diseño de los módulos de la estación espacial nuevos que iban a ir y tuvo cierta responsabilidad y bueno pues me busqué un algo ¿no? que además estaba unido a que la familia podía estar también cerca entonces tienes que buscar tienes que darlo todo todo porque haya una cierta porque haya unos años de vida normal y de vida que te pueda parecer y que te pueda hacer parecer que te llena ¿no? a partir de ahí pero tienes que buscártelo normalmente nadie te lo busca y después de la segunda vez pues me vine aquí a trabajar un poco en la universidad y después fue cuando me fui a la empresa y ahí entonces de director general de la empresa y compramos el satélite ahora mismo están bueno es ahí en Torre Europa de hecho ahora ya no ahora ya no pertenece a ese grupo industrial sino es a otro la empresa sigue y todo eso pues es un bagaje que te queda y dices bueno pues es justo después de volar pues algo hice y además aprendí a dirigir una empresa a tener trabajadores a evaluar si había que mantenerlos o contratar más o había alguien que había que no mantenerlos todo esto de cosas muy difíciles pues hay que buscarse algo y la segunda viene ahora la segunda tú que has estado allá arriba y has tocado el espacio con los dedos ¿tú qué opinas de si puede haber vida extraterrestre o no? ¿Alguien dice? yo sé lo mismo que cualquiera es decir que ahora mismo sabemos que hay unos números absolutamente inabarcables por la mente humana de estrellas dentro de una galaxia y luego el mismo número de galaxias dentro del universo y además los últimos telescopios especializados que hemos enviado al espacio y que tenemos también en tierra algunos pues han descubierto que hay muchos más planetas que estrellas entonces habiendo 10 elevado a 10 por 10 elevado a 10 alrededor de 10 elevado a 20 planetas en el universo que hay que echarle uno echarle un una analogía ¿no? 10 elevado a 20 granitos de arena ¿cuántas playas puede llenar? entonces algunos seguramente alberga condiciones iguales a las nuestras y seguramente ha pasado lo mismo que aquí lo único que también las distancias son inabarcables así que es muy posible que haya vida en algún otro sitio y también es posible que no nos entremos nunca entonces entre esas cosas está la está la balanza ah no que no tú no hablas ya bueno yo estoy aquí al lado cuando comentabas lo que pasó en la conquista de la luna es que un país o dos países enteros entraron en esta competición salvaje y decieron hay que poner todos los recursos que existen para llegar aquí y todo el planeta se alineó en ese objetivo y después de eso parece como que hemos perdido un poco la ambición de hacer cosas tan grandes aunque evidentemente continuamos con la exploración espacial ahora mismo con también estas empresas que están pensando en unas cosas que igual parecían más lejanas cuando desde la ESA se plantean misiones un poco más ambiciosas a muchos años ¿cuál puede ser el siguiente paso en la conquista espacial? Más allá de llegar con sondas a planetas ¿hay algo que esté un poco a 50 años vista que sea realmente ambicioso y que pueda otra vez inspirar a un planeta? ¿cómo pasó antes? Bueno no puedes inspirar a nadie a no ser que introduzcas un factor humano en ello es decir tú puedes de hecho la comunicación que estuvo muy bien hecha de nuestra de nuestra misión Rosetta al cometa pues se hizo sobre todo haciendo dibujos animados como si fuera que las diversas naves espaciales no tripuladas pues fueran como personitas y es la única manera realmente de llegar a mucha gente y la única manera de que haya una misión o sea una misión un proyecto o un algo que sea realmente inspirador es llevar a personas porque es la única manera de que la gente realmente pues se identifique con el con el proyecto ese pues que vea a alguien que pudiera ser a lo mejor su tío o su sobrino y y sobre todo ves a alguien que tenga algo que ver contigo si es de tu país o habla tu idioma cosas de esas son las que realmente inspiran así que a 50 años pues por supuesto que tenemos que estar en Marte seguro y tenemos que haber estudiado el planeta verdaderamente bien con estos robots que han llevado ha hecho 11 kilómetros como en 3 años o sea a pata lo habrías hecho en una mañana y eso que es el más bueno que jamás se ha enviado y que y que tenía un peso que ya era cercano al peso que haría falta para llevar a alguien así que claro todo esto todo esto es muy lento el estudio científico de los planetas a ras de suelo por supuesto los satélites seguirán siendo satélites y seguirán enviando imágenes cada vez más sofisticadas pero lo que es tomar las muestras a ras de suelo es mucho mejor llevar a alguien con preparación científica y punto y eso seguro que lo haremos a ese largo plazo y no se me ocurre ninguna otra cosa que verdaderamente sea inspirador de la humanidad este último proyecto medio comercial que han utilizado Stephen Hawking para promocionarlo no me acuerdo como era que van a mandar unas micro naves hacia Alpha Centauri que intentarán estudiar los planetas de allí más de cerca no está mal pero no sé hasta qué punto va a ser inspirado oigo igual pero esto no sale por el altavoz vale no pasa nada mi pregunta es has estado recientemente en la isla de Cerveña en una cueva con varios compañeros simulando una misión espacial la pregunta viene a que si realmente sentiste lo mismo bajo 800 metros de profundidad que cuando estás en el espacio a mí me agobia muchísimo las cuevas y seguro que no te lo han enseñado cuando estabas haciendo pruebas antes de subir al espacio bueno esto en fin lo de el ejercicio este de ir a la cueva pues hay ciertas analogías entre estar en una cueva y estar en una misión espacial que son bueno hay que admitir que son limitadas pero sobre todo es un ejercicio de dinámica de grupos como lo que a lo mejor hacen vuestras empresas con ciertos grupos de aislar a la gente en un sitio y tener a la gente a lo mejor trabajando el equipo de no sé qué que va a ser alguien que se necesita que trabajen muy bien juntos pues se desaisla en algún sitio se deshacen unos ejercicios y tal solo a la gente de desarrollo a los listos porque son los que necesitan mayor tratamiento psicológico pues en ese sentido se parece un poco más a eso es decir que existe una serie de ejercicios que se hacen pensando en el aislamiento de los grupos que van hasta la estación espacial y pensando en son medio de selección de personal medio para mejorar las capacidades de cada uno de las personas y en fin son ejercicios de ese estilo dentro de una cueva hay algunas cosas que se parecen un poco a lo del espacio está claro que es pequeñito y puede sentir claustrofobia en una cueva normalmente yo me he dado cuenta que son grandes al principio pero luego hay unos agujeros muy pequeños por los cuales tienes que reptar y esos son muy claustrofóbicos y después aparece otra cueva inmensa detrás que vuelve a no ser claustrofóbica después otro agujero chiquitín y así entonces sí es cierto que si tienes claustrofobia no te tienes que meter ni a la cueva ni a las naves espaciales eso está claro y luego pues el hecho de que no haya día y noche pues también tiene algo de similitud tienes que trabajar fiándote en el reloj eso me contaban los expertos en cuevas que ellos cuando hacen una exploración de cuevas que tienen que estar bastantes días dentro pues de hecho hasta renuncian al reloj cuando nos levantemos salimos cuando nos cansemos nos acostamos y al final terminan por hacer unos días que no son ni de 24 horas ni de no sé como de 36 creo que me dijeron que al final terminaban haciendo ellos mismos gente que lo ha hecho y en ese sentido pues eso se parece un poco a la estación espacial también el aislamiento no puede hablar con tu familia el tener que planear la logística con muchísima interacción y tener que comer cosas regular pues también es lo mismo mi pregunta mi pregunta está relacionada en cuanto lo que hablamos de fobias todo eso yo considero que no hay momento para un astronauta de más impacto mayor fobia puede ser que de repente estés en la estación internacional y se te abra la compuerta y tengas que salir y veas lo que es el espacio la oscuridad veas la tierra ¿cómo os enseñan alguna técnica para superar ese bloqueo que te pueda entrar o qué se te pasó en ese momento a ti por la cabeza y cómo lograste no bloquearte y salir porque tengas que hacer alguna misión o algo en el exterior de la nave eso he hecho muchísima preparación en piscina pero no me ha tocado todavía salir al exterior así que hablo de oídas o de lo que cuentan los compañeros trayendo atrás a lo que hablábamos de la ingravidez la ingravidez es caerse al principio da mucho susto luego intelectualmente lo superas y te parece que todo está muy bien vas flotando por allí tranquilo pero por ejemplo cuando estás durmiendo dentro de tu saco de dormir y te despiertas estás cayéndote te despiertas cayéndote entonces hay veces que te das un poquito de susto al despertarte porque claro cuando te despiertas cayéndote normalmente no es buena cosa cuando te pasa eso en casa y luego otro momento en el cual vuelves a pensar en que te estás cayendo otra vez es cuando abres por lo visto la puerta exterior de la escotilla de la escotilla de la esclusa de salida abres la puerta exterior y ves tienes que salir y la siguiente cosa está a 400 kilómetros y está hacia abajo eso yo lo sé que en la sala de control pues están atentos a eso y muchas veces a la gente pues le cuesta muchísimo forzarse otras veces no hay gente que le da igual pero es bastante común que a la gente le cueste mucho trabajo salir hay como una especie de escalerilla así para irse agarrando e ir saliendo para salir digamos recto y luego ya dar la vuelta e ir a por otros lados y hay cierta gente que hay que esperarle a lo mejor 10-15 minutos hasta que consiguen que no estén blancos los nudillos hasta soltar la mano y luego ya engancha digamos el entrenamiento la preparación y dices voy a hacerlo tal como me prepararon pero puede haber un momento bastante difícil pero yo también quería preguntarte uno un poco en la línea de lo que te preguntaban antes pero así un poquito más concreto si el estar ahí fuera te ha cambiado la percepción o el sentido de lo que es la vida y las cosas en ti y luego otra pregunta un poco más de formación profesional me gustaría saber para ti qué es lo que de verdad importa en la luz bueno de ir lo que es físicamente ir al espacio y después estar allí y volver bueno hay gente está claro que ves las cosas de una cierta perspectiva físicamente ves la tierra de una cierta perspectiva que puede hacerte que sea más fácil pues a extraerte de de detalles y contemplar la tierra como un todo entonces es mucho más fácil más sencillo para una persona que está en el espacio pues considerar a la humanidad como un todo a todas las personas como gente que viajamos en la misma nave redonda por el espacio ver el borde de la atmósfera pues todo el mundo sabe que la atmósfera respirable tiene a lo mejor hasta 11 kilómetros y que el radio de la tierra son 6.371 con lo cual es una pequeñez es muy poco el aire que tenemos para todos y por lo tanto pues tienes más conciencia de que hay que tener el aire limpio todas esas cosas y pueden ocurrir y bueno puedes mirar abajo y ver pasar los países y ver que en realidad un país y otro es exactamente lo mismo y a la velocidad que vas una hora y media una vuelta a la tierra pues ves que en realidad hay muchas muchas cosas que sobre las cuales nos obcecamos y que en realidad pues tampoco en el conjunto de las cosas pues no son muy importantes y eso puede ocurrir que vuelvas y has tenido una pequeña experiencia que te haya servido como a otra gente a lo mejor una gran experiencia porque concentrada eso sí puede ser que te cambie un poco lo que más te cambia es los viajes que haces el estar con toda la gente los ingenieros más inteligentes de todo el planeta porque son toda esta gente que nos hace los cohetes crea los aparatos son entusiastas y son inteligentísimos todos los científicos que presentan experimentos a los vuelos espaciales normalmente pues llevan muchos años peleando por conseguir llegar ahí y por fin lo han llegado y normalmente suelen ser gente que te transmite muchísimas muchísima muchísimo conocimiento muchísimas pues vivencias y y aprenden mucho de ellos entonces todo eso el viajar a muchos países el tener que hablar varios idiomas pues todo eso cambia creo más ¿qué es lo que de verdad importa en la vida? pues yo que sé eso desde luego es muy muy individual y cambia mucho muchísimo si tienes hijos o no los tienes entonces las personas que tenemos hijos nos importa en la vida muchísimo el verlos que se desarrollen y que sean felices divertidos y que y que puedan hacer otra ronda de de actividad y de y de y de contribuir y de y de pasarlo bien descubriendo cosas en fin llevarlos a ellos es casi lo primero todo lo demás te sacrificas si hace falta ¿no? por los hijos y si no pues si si quitas ese elemento pues en en la vida que importa pues pues pasalo bien yo creo ¿no? al final y cuanto más sabes más mejor lo pasas eso también es una cosa que me gusta decir a los adolescentes ¿no? que si si no sabes no te diviertes porque vas a los sitios y no te das cuenta de las cosas y vas en un avión y no sabes por qué por qué cimbra el ala qué es esto qué suena el flap todo eso yo me divierto mucho más yendo en un avión que los que no saben nada de aviones y el que sabe de pintura va al Museo del Prado y se divierte cien veces más que alguien que no sabe de pintura vas allí y ves qué mono ¿no? entonces el conocimiento y el pasarlo bien que suele venir del conocimiento tengo una una pregunta me gustaría que te cuelas me cuelo he aprovechado la posición privilegiada aquí me gustaría que nos contaros un poco el papel de España dentro de la de la ESA y lo que comentabas ahora de tú que le recomiendas a los adolescentes ¿qué crees que España en hablando de educación o formación en ciencia deberíamos de hacer que no estamos haciendo o deberíamos de mejorar? pues dentro de la agencia el grupo del espacio España pues es el número 5 o número 6 entre los países de contribución la industria española se ha desarrollado desde los años mitad de los 80 cuando empecé yo que era muy incipiente hasta ahora pues tienen una serie de áreas en las que son muy competitivos que pueden competir con cualquier otra industria de Estados Unidos o del resto de Europa unas ciertas áreas porque no no se puede llegar a todo y bueno trabajan como 5.000 personas en la industria espacial y es tiene tendría la capacidad de tomar mucho más contratos si fuesen en competición abierta y si no estuvieran limitados precisamente por la contribución del gobierno de España es decir que la industria española pues tiene mucho potencial de crecimiento y los ingenieros pues suelen tener muy buen prestigio dentro de las las industrias cuando van a hablar o a llegar a acuerdos o a intercambiar diseños con gente de otras industrias de Europa o de Estados Unidos pues nunca quedamos mal y suelemos tener suelen dejarnos hablar y suele ser una sorpresa para la mayor parte de las personas que ven por primera vez un grupo de ingenieros españoles se piensan que va a ser una cosa y al final resulta que son como los alemanes pero se ríen más y luego en materia de educación pues sí la educación de las universidades por lo menos hasta que yo conozco los que están saliendo de las universidades pues tienen una buena educación se adaptan bastante bien a los ambientes de trabajo tanto de ciencia como de ingeniería ¿qué es lo que no estamos haciendo bien? bueno pues una cosa que está que es un un déficit muy importante en la educación de de todos los países en general pero sobre todo y es mucho más sangrante en países como de Europa o de Estados Unidos es el explicarle a la gente que lo que llamamos las leyes de la ciencia no son cosa que esté sujeta a opinión es decir si estamos diciendo que pues que un una gota de veneno de serpiente diluido 10 a la en 100 100 mil millones de litros de agua te aseguro que no hace nada no es no puede venir un señor decir que es que resulta que esto es un compuesto homeopático y hace algo ¿sabes? no hay opinión en eso entonces se trata de presentar nuevos hechos la única manera de cambiar una lo que llamamos una ley de la ciencia es presentando nuevos hechos y la gente piensa que existe la opinión científica y luego otra eso es un problema grave de educación la gente hay que explicarle que esto no es una cuestión de opinión hemos llegado todos a esa conclusión porque todos tenemos los mismos datos y ha salido de cajón que es que es así entonces eso por lo que veo hay muchísima gente que no lo ha entendido y tendrían que salir del colegio tendrían que salir del colegio con eso por lo menos entendido eso yo tenemos tiempo para una más pues entonces hola pues a ver la pregunta es nos has contado un poco como muchos de los grandes avances pues se han originado en en la carrera espacial y en el intentar satisfacer la curiosidad humana ¿no? y ¿cómo se ha pasado de presupuestos casi limitados en la época de la guerra fría y tal a un momento en el que estamos hablando de reducir costes de buscar el margen de buscar la aplicación comercial ¿crees que eso es una oportunidad o un riesgo para los nuevos avances científicos? bueno en el momento en el cual el presupuesto de una nación fue mayor en proporción eso fue el momento en el que se estaba desarrollando el programa Apolo en los Estados Unidos lo cual es el 5% del presupuesto estaba dedicado a esto tampoco estamos hablando de que los recursos eran ilimitados por supuesto siempre fue muchas veces inferior al presupuesto del Ministerio de Defensa por supuesto que hay que siempre buscar el rédito de las cosas todo esto y se estudia igualmente en las escuelas de negocios pues todo depende de a cuánto apuntes es decir si tú lo que quieres es el rédito a tres meses pues tienes que intentar vender palomitas o alguna cosa que enseguida y si lo que vas buscando es el rédito a diez años pues ya puedes ya tienes un poco de margen de hacer desarrollos la informática suele ser a menos seguramente se os exigen bastante menos de diez años a diez años puede ser pues los diseños mecánicos de nuevos coches nuevos aviones se trata más y la inversión que hacen los estados en la investigación del espacio pues es de ese estilo de diez años de quince o incluso veinte de revertir a la sociedad en forma de impuestos pero funciona eso está claro entonces el hecho de buscar el margen no debe no necesariamente está reñido con que los estados sigan utilizando fondos públicos porque esa es una manera de empujar cosas que las empresas pues no serán normalmente no miran tan lejos entonces sigue estando sigue estando ahí y el motivo creo que el motivo está claro para todos y por eso Estados Unidos lo entienden mejor tienen diez veces más dinero que nosotros y siempre les ha funcionado y lo entienden como algo que funciona aparte de todo el prestigio Estados Unidos tiene que ser siempre el primero en el tema del espacio como en otras cuantas cosas y eso también revierte en en la posibilidad de obtener mayores márgenes de cosas porque la gente compra cosas americanas a veces porque son americanas y porque estuvieron en la luna eso ha pasado durante muchas décadas en realidad o sea que todo eso todo eso no está reñido uno con el otro y bueno pues ahora que surjan industrias que pretendan ellas mismas obtener el margen pues eso lo que hace es lo acelera todo porque está claro que el inversor Elon Musk de SpaceX pues no quiere el margen a 50 años porque no le vale para nada a él entonces está claro que él quiere verlo entonces todo eso está acelerando la consecución de áreas en las cuales se obtenga el rédito comercial y a mí me parece totalmente positivo pues porque los compañeros nuevos ingenieros que salgan pues tendrán sitio donde trabajar porque habrá un mercado mayor yo creo que eso no hay nada negativo en ello muy bien pues quiero hacer cierre a tu María que es más simpática hago la introducción y también quiero no te puedo regalar la luna pero te vamos a regalar casi te vamos a regalar unos pequeños detalles de Google para que te lo pongas y si alguna vez vuelves a hacer por cierto otra pregunta voy a hacer voy a aprovechar ya la verdad ¿tienes pensado volver al espacio hay algún plan de que puedas volver que no sea viaje de turismo? bueno no se sabe ahora mismo estoy en la lista estoy renuevo la licencia todos los años hago los exámenes que se me han caducado y veremos a ver la agencia la agencia europea del espacio pues si quiere si quiere si me considera dentro de los posibles está claro que para siempre no puede ser yo ya tengo 53 años o sea que en los próximos 5 años tendría que ser algo si no nada bueno a mi me gustaría también cerrar dándote las gracias y repitiendo otra vez que para mi y para todos nosotros es un orgullo que estés aquí sentado con nosotros y sí aplausos aplausos gracias